NUEVO DISCO ESTRENO Vamos a agarrar parejo y les presentamos Lo nuevo de la cumbia en México se llama LLORANDO POR TI AMOR AMOR Estoy llorando por ti Cumbia Enamorado para ustedes DICE SANTE LA PAPA Cumbia LLORANDO POR TI POCHIGO DE SATILPA BAÍNALA GÓZALA 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 DICE GÓZALA 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 Escuchemos Pagarito aquí siempre Con la quemada Y es Como dice Pocheta de Xantilpa Me llegó Mis 8, el buen 53 Todas las 6, 1, 6 El original fulanito, el famoso guía Toda la banda de Vizcahuala Que los salude la patrona Esta noche para los famosos Casi gemelos Esta noche toda la banda con famoso Gabo Gabacha Niño de la luz Para ustedes Para mi princesa Anne De amor Y somos famosos manos Toda la banda de Vizcahuala Y la compi poderosa El grupo Hacucumbia Para Yulis Amor El Toño Amor, amor, amor Frases de cumbia A un año de trayectoria Aún así seguimos haciendo historia Toda la H&P dejando historia Para que siempre nos lleven en su memoria Para que siempre nos lleven en su memoria Y ahora se acompañan famosos Juntos Hasta las victorias Llegó a la H&P Llegó mi niño fantástico Mi niño rebelde Anita, princesita, fin y siempre Pero si hace Puro famoso Gabel Compas Sigue Todos los brothers Chaparrita, Dana, Trapatón y TV Misco TV Reyes de la Gatividad y Unziquilpa Sonido Internacional, Martín Z Guayuzapa, 18 Ya llegó el Zay Víctor Que así guapos por eso Desde el 97 Primo Mendoza Y yo callejero, yo lo te cumbia Todos los calavedudos Luna 2001, ático 08 Casa Guerrón Boy Bando loco del Zay Víctor Arturo Chiquita Naye Cortesía de la Chaparrita Adana, siempre, siempre Con pie Alele DJ Están listas para hermosa Lety Jiménez Hasta el puerto Amor, amor Todos los bandas Digo Yes Choco Destructores Mi compadre destructor Llorando por ti El grupo Dai Y su grupo Calor Show Originarios de la ciudad De los Atlantes Ahí güey, Tula Hidalgo, tema nuevo disco Estreno es por ahora